Empezamos hablando de la belleza, pero es que en el mundo de la estética cada vez hay mejores cosas para que nuestro rostro, para que nuestro organismo se siente bien. Y hoy vamos a hablar acerca del plasma rico en plaquetas, que es el tratamiento de moda para quienes buscan rejuvenecer su rostro. Y esto se lo realiza con pinchazos de jeringuillas y de esa manera genera hematomas en algunas ocasiones que ahora usted podría evitar. Ese tipo de molestias sí se las realiza con la técnica del Dermapain. ¿De qué se trata? Esa técnica innovadora, pues es una máquina con forma de marcador que no provoca lesiones en la piel, pero con el mismo procedimiento. Vamos a conocer más detalles en la siguiente nota. Preste atención. En el Ecuador está muy de moda la realización de plasma rico en plaquetas, como forma de hidratar la piel, eliminar manchas y rejuvenecer el rostro. Pero el temor a las agujas frena a muchos y es por esto que la tecnología ha creado una nueva técnica, que es denominada Dermapain. Es una pluma en la cual en su extremo distal tiene unas microagujas, aproximadamente 12, que es el cabezal. Uno puede regular la profundidad de la aguja como también el rotor, pero por la velocidad que tiene el rotor. Hace múltiples funciones sin dolor. Esta técnica permite realizar mil punciones por minuto, lo que disminuye la sensación de dolor. No solamente podemos hidratar con el Dermapain, con plasma rico en plaquetas, sino que también podemos utilizar vitamina C, ácido alurónico, silicio, DMAE, que es un producto tensor. Entonces, y lo podemos aplicar por el desliz que podemos hacer en la piel, por el cabezal, podemos hacer en toda la cara, inclusive también podemos irnos a cuello y a escote. Según los problemas de la piel que querramos solucionar, los efectos son visibles desde la primera sesión y se mejoran entre 5 a 15 sesiones según el caso. Aunque no posee contraindicaciones, se restringe el uso del tratamiento en casos particulares. Primero en pacientes con un acné completamente en evolución. No podemos hacer, porque ahí sí vamos a hacer que en las múltiples funciones, las agujas cojan alguna bacteria de la piel y la comienza a traspasar a otras partes de la piel sana. Entonces no podemos hacer en pacientes que tengan acné. En pacientes embarazadas, aunque no hay un estudio que diga que no, pero obviamente por ética no alcemos a pacientes embarazadas ni que estén andando de lactar. Ahí le podemos aplicar a pacientes con cualquier enfermedad de base, hipertensión, hipotensión, hipertiroidia, hipotiroidia. No hay ninguna contraindicación en este caso. Y es especial para las pacientes que tienen mancha solar, vamos viendo los resultados dependiendo el número de sesiones, para pacientes que tienen arruguitas finas, pero hay que recalcar que tampoco es de que es la solución a todos nuestros problemas dermatológicos. El Dermapen a su vez es recomendado para personas con fobia a las agujas y que desean mejorar la calidad y el aspecto de su rostro.